El vicegobernador Alejandro Palmiri recibió integrantes de la Asociación Inti Boliviano de Viedma para dialogar sobre diferentes acciones que lleva adelante la entidad y principalmente para evaluar diferentes aspectos de lo que será la muestra cultural Inti Raimi prevista para el 30 y 31 de octubre. Que lo hemos programado para el 30 y 31 de octubre, que va a ser una noche en el Centro Municipal de Cultura y el domingo por primera vez va a ser en un lugar abierto, que es el Patio Salesiano. Fue un compromiso del señor vicegobernador acompañarnos nuevamente en esta gestión del Inti Raimi 2021. La localidad de Ingeniero Jacobazzi cumplió su 105 aniversario y el gobierno de Río Negro concretó la inauguración de importantes obras que mejorarán la calidad de vida de los habitantes de esta localidad de la región. El vicegobernador Alejandro Palmiri encabezó el acto central y diferentes recorridas. Una de las obras más importantes es la red de gas, que se habilitó en el barrio El Faldeo y que permitirá calefaccionarse a 60 familias. Sí, estamos contentos, agradecidos por tener el gas. No nos alcanza la palabra de agradecimiento, porque a pesar de tanto tiempo, tanto año, toda una vida. Y bueno, gracias a Dios que disfruté. Estoy disfrutando el gas porque yo con toda esta pandemia que había, yo pensaba, bueno, me iré a morir. Si me muero no voy a alcanzar a disfrutar el gas. Y eso era mi sueño, de tener el gas en mi casa, tener mi casa calentito. Música en el recinto de la legislatura. Se inició el ciclo de música en vivo del quincuagésimo periodo de sesiones legislativas, con la actuación del dúo Silvia Lobos-Fabio Vallejo. El recital fue transmitido por el sitio web y redes oficiales del Parlamento y fue el primero de los siete que se realizarán hasta fin de año. Legislatura de Río Negro, herramientas para una provincia mejor.